Los esfuerzos de la FIFA por expandir sus horizontes no cesarían con lo realizado en España de 1982. Sorpresivamente, el máximo organismo designó a Estados Unidos como la sede de 1994. En una clara muestra del interés por alcanzar al mercado más poderoso económicamente hablando, la FIFA apostó a un país sin tradición. El fútbol no permeó de manera inmediata en aquel país, pero con el tiempo, el cuadro de las barras y las estrellas ha crecido de manera exponencial. Y cuatro años más tarde, llegaría un cambio más. Para la segunda Copa Francesa, la lista de los invitados se amplió a 32 selecciones. 15 fueron europeos, 8 americanos, 5 del continente negro y 4 asiáticos. Solo Oceanía no contó con representantes. La siguiente edición también marcó un parteaguas. Asia recibió por primera vez la justa mundialista. Corea y Japón organizaron de forma conjunta la 17ª edición de la Copa Mundial. El experimento fue un éxito rotundo. Finalmente, Joseph Latter, en busca de la permanencia en la presidencia de la Federación Internacional, tiene una muestra más de su política incluyente. Se signó a Sudáfrica como sede para el Mundial 2010. Así, el imperio del fútbol confirma cada cuatro años su constante evolución y su importancia a nivel global. Basta recordar que la Organización de las Naciones Unidas cuenta con 192 estados afiliados, mientras que la FIFA tiene 202 países registrados. Definitivamente, el mundo es un balón.